Al escenario de Yo Me Llamo han llegado grandiosos participantes, quienes llevan mucho tiempo preparando sus personajes y fortaleciendo noche tras noche su imitación para convertirse en el doble perfecto. En el capítulo de la noche del 9 de octubre, la talentosa Amparo Grisales criticó y cuestionó la presentación en Yo Me Llamo a Alejandra Guzmán, quien asegura que la cara del doble no se parece en nada a la original. La cara del participante no se parece en absoluto a la original, argumentó la viva de Colombia adicionalmente. Felicita al participante porque ha mejorado su maquillaje, peinados y luz. Sin embargo, para ella la voz no estuvo presente en el performance. No nos olvidemos que es un hombre. Yo sí resalto el trabajo que hay detrás del personaje, le respondió César Escola. Sin embargo, esto causó molestia en Amparo Grisales, que argumentó, entonces, ¿por qué es un hombre no le podemos criticar y le tenemos que pasar faltas a pesar del rifirraf entre los jurados? Grisales resaltó al concursante por las mejoras del maquillaje, peinado y estilo, aunque creyó que la voz no brilló tanto durante la actuación. El candente debate entre los dos jueces no solo causó tensión, sino que también generó opiniones divididas en redes sociales. Pero, ¿cuál Alejandra? Por Dios, mírenme, bajo el vestido, esta no es Alejandra. Muchos en redes sociales dicen que no se parecen nada. Yo también digo lo mismo. ¿Qué opinan ustedes?